Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa bloquearon por algunos minutos el ingreso de los diputados al Pleno para rechazar la posible creación de una comisión que estudiará la ley de la función pública. Los trabajadores organizados se oponen a esta iniciativa porque, según ellos, afectaría algunos derechos laborales de los empleados. Eso se llama corrupción y dicen que esa ley va a terminar con el nepotismo. Dicen que esta ley del servicio público va a terminar con el nepotismo. ¿Cómo va a terminar con el nepotismo si lo que va a hacer es legalizarlo? Entonces, por eso los oponemos a la terquedad del pensamiento neoliberal.